Lo definiría con la palabra honda, siempre está haciendo rey a los demás, él siempre quiere que todo el mundo que está a su lado esté contento y esté feliz. María para mí es todo, ha cambiado toda mi vida en función a mejor, mejor persona, todo. Y conmigo pues igual, siempre, siempre, siempre me está haciendo reír, lo quiero muchísimo y que estoy muy enamorada de él y que ojalá nuestro amor dure para toda la vida. Darle una gracia cuando ella escuche esto, por todo lo que ha hecho por mí y espero estar, por supuesto, toda la vida al lado de ella. Y seamos una familia súper unida, súper bonita y sobre todo que haya mucha felicidad y mucho amor. Te quiero, mi vida. Gracias. Gracias.